El funcionamiento del cabildo dio comienzo en la española a finales del siglo XV y el primero erigido en el continente fue creado por Hernán Cortés el 15 de mayo de 1519. Se trata del cabildo de la Villa Rica de la Veracruz. A partir de ese momento el cabildo indígena tendría un desarrollo que podemos calificar de espectacular. Conforme adelantaba la conquista, Cortés iba creando ayuntamientos que con el tiempo constituyeron la base de la Organización Social de la Nueva España. Asunto que fue de primer orden tras la toma de Tenochtitlán. Cuando quedó planteada una cuestión de envergadura como era el gobierno de las comunidades de naturales y que se plasmó en primer término en la constitución de los señoríos de Tlaxcala. A partir de ese momento surgió el dilema sobre el derecho. Para su aplicación se estimó que fuesen agrupados en ayuntamientos el origen de los cuales se remite a los consejos abiertos que durante la Edad Media se celebraban en España en los que se discutían los problemas de la comunidad. El municipio supuso el elemento civilizador que aseguraba la soberanía española y que era instaurado en toda congregación humana, fuese villa, fuese ciudad y que garantizaba la existencia de un gobierno local independiente para la resolución de las cuestiones más cercanas a sus habitantes. Sus alcaldes y regidores serían elegidos por los propios vecinos o por sorteo entre los mismos, siendo que sus funciones estaban debidamente delimitadas. Dentro del gobierno municipal, el cabildo, máximo organismo de gobierno, era la institución más cercana que además posibilitaba la participación de los vecinos en la toma de decisiones y sería de aplicación en la nueva España teniendo como una de sus tareas fundamentales impartir justicia una tarea que hasta el momento, antes de la conquista, no estaba desatendida sino que recaía en los señores de la tierra. Estaba compuesto por los regidores y los alcaldes ordinarios quienes ejercían su mandato durante un año si bien hubo casos donde los regidores lo fueron a perpetuidad por nombramiento expreso de la corona. Eran los encargados de defender los intereses de los vecinos ante el rey y ante otras autoridades. Los primeros eran los encargados de tomar las decisiones políticas y administrativas mientras los alcaldes estaban encargados de administrar justicia siendo que tenían la facultad de crear leyes, tomar decisiones administrativas, cobrar impuestos y usar la fuerza pública. Además de alcaldes y regidores, el cabildo contaba con unos funcionarios encargados de misiones concretas cuáles eran el alférez real, el depositario general, el inspector de pesas y medidas, el recaudador de multas, el alguacil, el procurador general y el secretario. El número de alcaldes y regidores variaba dependiendo del tamaño de la población siendo lo normal que las ciudades importantes contaran con dos alcaldes ordinarios y con doce regidores. Las villas, dos alcaldes ordinarios y seis regidores. Y en las rancherías uno y cuatro, respectivamente, teniendo en todo caso la responsabilidad de intervenir en todo acto que se celebrase en su jurisdicción, fuese del ámbito económico, religioso, militar o político. Y en México, el oficio de alcalde se eligió de forma rotativa a partir de 1555 entre los indios residentes en los barrios que ocupaban. El cabildo, por otra parte, significó un importantísimo apoyo a la labor misionera y asumió el mantenimiento del culto como una obligación, merced a que tanto sus miembros como la población en general se vio identificada con la doctrina. Las reuniones podían ser públicas o privadas, siendo que se celebraban cabildos abiertos cuando las circunstancias eran de interés perentorio y general. Como es de suponer, existían diferencias con el cabildo de españoles, siendo que mientras en este estaban representados los intereses familiares, en el cabildo indígena los cargos eran representación de los antiguos estados indígenas, siendo que, contrariamente a lo sucedido en el cabildo de españoles, el alcalde tenía mayor rango que el regidor. Algunos caciques, como por ejemplo los de Tlaxcala, continuaron en las funciones que desarrollaban antes de la llegada de España, pero ahora investidos como jueces y gobernadores de la corona. Es a partir de 1530 cuando se producen los primeros nombramientos de cargos políticos entre los naturales. En julio de ese año fueron nombrados naturales como regidores y alguaciles tanto en los pueblos de indios como en las ciudades de españoles. Sin embargo, la medida ya tenía al menos un precedente que para esa fecha contaba con cuatro años de existencia, ya que en 1526 los misioneros franciscanos la llevaron a cabo con los naturales otomís y tarascos en San Francisco de Acámbaro. Pero la aplicación de la medida no fue igual en todo el territorio de la Nueva España, encontrándose diferencias entre distintos lugares, como solo a título de ejemplo podemos señalar Chiapas o Yucatán. En Chiapas, donde no existían señoríos hereditarios, era el Consejo de Ancianos el implicado en el gobierno. No se cumplía así la misma situación que en el centro del Virreinato y en el señorío de Atitlán, en Guatemala, era un ayuntamiento de nobles el encargado del mismo. Así, los consejos de ancianos pasaron a constituir el cabildo, siendo que ese tránsito no significó alteración alguna de las costumbres, dado que al no haber tenido gobiernos unipersonales ni hereditarios, el nuevo modelo cambiaba prácticamente solo el nombre. Podemos comprobar así que en su conjunto se respetaba la organización prehispánica, siendo que en el caso de los señoríos del centro de la Nueva España, la autoridad coincidía con la figura del señor, mientras en otros lugares se adaptaba más al ejemplo de Chiapas. Este ejemplo conocería mayor expansión en 1531, cuando la corona se hacía cargo de una gran cantidad de pueblos que habían estado sometidos a la actuación de encomenderos corruptos al tiempo que introducía la figura del corregidor, que como agente real controlaba el buen orden de las instituciones, siendo decisivo en no pocas ocasiones su voto de calidad en las votaciones de los cabildos. Es a partir de entonces, cuando los pueblos no incluidos en los señoríos de Tlaxcala pudieron empezar a desarrollar su gobierno municipal, pudiendo hacer frente con éxito a abusos como el establecimiento de ganado ajeno en su demarcación y haciendo cumplir tanto las leyes por ellos generadas como las impuestas por el gobierno virreinal. Podemos hablar así que los cabildos ejercieron una actividad independiente dentro de las leyes de la corona. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!